Santa Fe sale adelante, a Santa Fe le va a ir bien, al país le va a ir bien. Y para eso tenemos que tener una agenda productiva, un plan para la provincia de Santa Fe que tenga que ver con el desarrollo, que tenga que ver con la infraestructura energética, que tenga que ver con la infraestructura vial, que tenga que ver con la conectividad para darle potencia a la industria, para darle potencia al campo, a la agricultura de precisión. Y en eso estamos trabajando, que pueda haber y existir líneas de crédito que nos permitan a nosotros que nuestros productores puedan invertir fundamentalmente con las empresas que tenemos, con las empresas santafesinas, que tienen que crecer en un momento que la cosecha va a ser buena. Tal vez no nos están acompañando los precios como nos acompañaron años anteriores, pero la cosecha va a ser buena. 120.000 toneladas vamos a exportar, muchas van a salir por nuestros puertos. Entonces, trabajar desde ese lugar, pero acompañar en lo micro y en lo macro, teniendo políticas públicas de largo plazo, pero también acompañando a las empresas que se empiezan a desarrollar, a las start-up, y a todo lo que es la ciencia, la tecnología, el acompañamiento del Estado. Bueno, creemos y estamos convencidos que a Santa Fe le va a ir muy bien los próximos años. Tiene que haber un diálogo maduro, institucional, que nos permita a nosotros salir adelante, con los matices que tenemos y con las miradas que tenemos. Nosotros tenemos una mirada desde el interior productivo, creemos que hay que apostar a la producción, que no tiene que haber retenciones, que se tiene que apostar a la industria del biodiesel, que tiene que haber créditos para que podamos producir mejor, para que puedan invertir nuestros productores, nuestros industriales. Entonces, tiene que haber un esquema tributario equilibrado, no puede ser que algunas provincias tengamos siempre que aportar mucho más de lo que nos vuelve, no nos vuelve casi nada, ni en materia de infraestructura. Hay 18 provincias que le deben a la República Argentina y le tienen que pagar, pero Santa Fe es acreedora del Gobierno Nacional. Entonces, cuando le paguen, que por lo menos nos tengan en cuenta para cobrar lo que nos deben, y eso simplemente con nos dar lo que nos corresponde. Nosotros no lo vamos a arreglar, nosotros ni vamos a llorar, ni vamos a pelear, pero sí vamos a defender siempre a la provincia de Santa Fe y a nuestra agenda.